Hoy leeré para ustedes un cuento mío. Es el cuarto cuento que publico aquí. Todos los cuentos que he escrito y que seguiré escribiendo tienen algo que ver conmigo. Son historias que me sucedieron. Pido disculpas porque me gustaría escribir mejor. Pero tampoco voy a romper más. O sea, ahora no se rompe, ahora se borra el PDF del ordenador. Es más sencillo, pero no voy a borrar nada. El USB de Pina. Por Arturo Perea Gallegos. Los atardeceres de la Costa de Luz en el Golfo de Cadiz atraen a miles de personas que cámara en mano quieren llevarse esas imágenes únicas con que recordar el momento. Pero hay un sitio para mí único. La Caleta. La vista desde el paseo marítimo que abarca los castillos de Santa Catalina y Santa Bárbara. Todos tenemos algún sitio especial. Incluso a veces varios sitios. Yo aún los tengo y vuelvo a ir para relajarme. En aquella ocasión las conocía a ellas. Tomaban fotos como todos y me preguntaron el nombre de los castillos y otras cosas. Y acabamos tomando unas caballas a la plancha en el restaurante a pie de playa. Eli y Ana eran. Bueno, son de Barcelona. La verdad es que lo pasamos muy bien, muy bien. Me preguntaron muchísimas cosas de Cadiz, también cosas sobre mí. Yo siempre les dije la verdad. Que era empresario y que hacía tiempo que me rondaba la cabeza la idea de cambiar de vida para hacer lo que me gustaba, que era escribir. Ellas charlaban mucho de muchas cosas. Me dijeron que se hospedaban en el Parador Nacional, justo al lado de donde estábamos cenando. Y me invitaron a ir al hotel al día siguiente para dar un paseo por la ciudad milenaria. Y así quedamos. Yo estaría al día siguiente en el hotel a las doce. Eli me dijo que si yo pensaba dedicarme a escribir, que no me echase atrás y que si quería dejar mi empresa que a ella le parecía bien, hay que decidirse. Así me dijo. Como teníamos que vernos al día siguiente, me dio un USB, diciéndome. Mañana me lo das. Son cosas que yo escribo para que me digas si te gusta. Cuando llegué a casa, leí sus relatos y me gustaron, por supuesto. Pero me pasa que todo lo que leo me influye y siempre temo que al escribir, aquello que he leído salga entre algún sitio escondido a la luz sin ser mío. Si que le ya sea mía, quiero decir. Al día siguiente, tal como habíamos quedado, llegué a la hora convenida al parador y me dijeron que las doce hermanas habían salido temprano para Barcelona por un asunto urgente. ¿Por qué no les pedí ni la dirección ni el teléfono? ¿Por qué no me lo pidieron ellas? ¿Cómo encontrarlas? Bueno, no sé. No sé si fue falta de interés por mi parte o por la de ellas. No es la primera vez que me ocurre. Eli se fue. Pero hoy, ya que no pude comentarle sobre el USB, a ti, amigo lector, te dejo estos relatos para que los leas conmigo. ¿Quién sabe si Eli también? 1. El amor en todos los tiempos Lucía es una mujer alegre, activa y optimista por naturaleza. Siente verdadera pasión por la lectura y el cine. Tiene 45 años. Cuando la ves por primera vez piensas que es una mujer interesante, pero cuando hablas un breve espacio de tiempo ya te das cuenta que su forma de ver la vida es la que ha adquirido por la experiencia de haberla vivido. Silvia, a sus 30 años, ve la vida de forma muy diferente. Es inteligente, introvertida, es licenciada en económicas. Si no la conoce, piensa y diría que tiene mal carácter. Su forma de pensar no tiene nada en común con su amiga Lucía, pero quizá sea por eso que su amistad es tan fuerte. Cada una recibe del carácter de la otra lo que necesitan para complementar sus mundos individuales. Se aporta mutuamente el bienestar, que sin saberlo necesitan. Ambas tienen en común la afición por el cine, el teatro y la música. A Lucía le gustan las películas históricas de suspense románticas y de hechos leales. A Silvia, el género de ciencia ficción futurista y drama. Pero si hay algo que comparten es ver películas de libros publicados. Les encanta comentar lo positivo y negativo de escribir un guión sobre una obra literaria. Lucía conoció el amor de su vida con dieciséis años, con el que se casó cinco después. Los primeros años, con una vida aún por estrenar, todo le parecía maravilloso. Vivía los días con la pasión que le caracterizaba. La monotonía, las rutinas de la convivencia y las diferencias de formas de ver las cosas que al principio eran tonterías de adaptación a la vida en común, se arreglaban con horas de conversaciones divertidas para ambos. Pero hacía ya mucho tiempo que no hablaban, y cuando lo hacían parecía que tenían distintos idiomas. Esto le ocasionaba muchas desilusiones y frustración, lo que provocó que las conversaciones se distanciaran y las discusiones se convirtieran en diarias. Un día pasó por delante de un escaparate y la imagen que reflejaba la hizo ponerse en alerta. ¿Realmente soy yo esa persona? Se quedó en silencio incrédula a lo que sus ojos veían. Ella, que siempre era tan presumida, tan femenina. El reflejo que descubrió era de otra persona. Era de una mujer amarcada, seria y descuidada. Pero lo que realmente le preocupó fue la tristeza de los ojos que se manifestaban en aquella imagen. Lucía decidió dar un nuevo rumbo a su vida. Lleva viviendo sola algunos años. Nunca le ha faltado algún admirador que quiera estar a su lado. Aunque ha intentado rehacer su vida más de una vez porque se siente muy sola. En su corazón y mente solo hay cabida para el que fue su primer amor. Silvia es una chica actual del momento que le ha tocado vivir. Comparte piso con otra chica de edad parecida. Ha tenido dos largas relaciones fallidas. Cuando llega el miércoles ya planea las salidas y entradas del fin de semana. Levantarse tarde. Cenas con amigos. Discoteca hasta altas horas de la madrugada. Cuando habla con Lucía lo que hace treinta años lo normal era casarse a los veinte y si no te convertías en una solterona no lo comprende. Piensa que con todas las cosas que aún le quedan por hacer atarse a una persona y formar una familia le viene muy grande. Suena el teléfono. Silvia se levanta perezosa del sofá donde recibe el único calor del hogar como ella dice. Hola Silvia. ¿Te apetece ir al cine? Bueno. ¿A quién le toca elegir hoy? Silvia. Hoy estrenan. El amor en los tiempos del cólera. Me encantaría verlo antes de que me la comente alguien. También es de Gabriel García Márquez que ganó el Nobel. Como ya sabes ha tenido mucha polémica hasta poder llevar a la gran pantalla. Lucía. Ya sabes que a mí García Márquez me gusta como poeta pero una película no sé. Silvia. Leí el libro hace tiempo y me dio mucho que pensar de los sentimientos de las personas. De acuerdo. Me han comentado que la música es de Shakira. Ahí, amores. Despedida. Ya sabes que me encanta. Mira, chica. Porque te conozco hace tiempo no sé dónde tienes la cabeza. Yo hablando de sentimientos y tú con la música de Shakira. Vale, Lucía, no te dispares. También está Javier Bardén. Como bien sabes, es uno de mis intérpretes favoritos. Pero te recuerdo que desde los puentes de Madison no ha habido mejor interpretación de un libro, llevada al séptimo arte. Han quedado en la puerta del cine media hora antes. Entonces, Lucía se dirige al lugar recordando a Florentino Ariza, a Fermín Adaza, en las vueltas que da el mundo y en lo tremendamente conmovida que se quedó al leer a Gabo, como llaman cariñosamente en Colombia, a Gabriel García Márquez. Quería recordar tramas de la obra. Sabía el argumento, pero los detalles que incitan a no pasar página. Las frases que te llenan tanto hoja a hoja le costaba recordarlas, aunque sabía que habían sido muchas. Le venían a la memoria citas sueltas. Mi diosa coronada. El olor de las almendras amargas. Le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. O, no hay mayor gloria que morir por amor. Esas eran las frases del libro que recordaba, pero sabía que había muchísimas más. Ha acabado la película. Lucía se queda, pensativa en su asiento. Silvia ya está preparada con el abrigo puesto. Vamos, Lucía, tengo ganas de tomar algo. Su amiga la mira y comenta. Ha estado emocionante. El libro me gustó, pero lo leí en un momento de mi vida que no estaba receptiva a los sentimientos. Hoy la historia me ha conmovido mucho más. Se dirigen a la cafetería. Y Silvia no para de hablar. No me cabe en la cabeza que una persona pueda estar toda su vida esperando otra. Qué fuerte cuando llega acá a casa de Fermín Adaza el día de la muerte de su marido y le dice Llevo esperando este momento cincuenta y un años, nueve meses y cuatro días. Sí, ya lo recordaba. Pero, ya ves, al final consiguió lo que habías deseado durante toda su vida. Pero, Lucía, ¿no crees que ese hombre perdió toda su vida por una fantasía? No. Creo que fue fiel a sus principios. Si verdaderamente crees en algo, ese algo se convierte en la razón de tu vida. Yo creo que Florentino Ariza alimentaba sus días solo con la ilusión de saber que algún día volvería a conquistar el amor de su vida, para estar junto a ella los años que le quedaran por vivir, aunque fueran muy pocos. Pues yo pienso que el hombre envejeció esperando. Vivió toda su vida una ilusión, una quimera. Si hubiera tenido el coraje para rehacer su vida con otra persona, no habría sido una sombra en vida. Yo no pienso que fuera una sombra en vida. Más bien estaba enfermo de amor. Contestó Lucía, mirando a su amiga un tanto enojada. Discrepo bastante sobre tu forma de verlo. Creo que Florentino Ariza tenía una visión quijotesca sobre el amor. Dijo Silvia. —¡Exacto! Lo has expresado perfecto. ¿Quién te dice a ti que el Quijote no era feliz? ¿Acaso crees que habría sido más dichoso si hubiera sido como los demás querían que fuera? Al menos él luchaba por un ideal. Era él mismo. Era su fe lo que le movía y luchaba contra los molinos de viento si hacía falta. —De acuerdo. ¿Y qué me dices, Lucía, cuando se encuentran después de cincuenta años y Florentino le dice a Fermina que se ha mantenido virgen después de haber estado con más de seiscientas mujeres? —¡Qué hipocresía! —¿No crees? —No, Silvia. —Yo no los veo igual que tú. Con las otras mujeres simplemente estaba. Era una necesidad para sobrevivir a la espera, pero en realidad él hace el amor por primera vez cuando estuvo con su diosa coronada, a pesar de tener setenta y dos años. —Yo lo que creo es que Benjamín Brat interpretando al doctor Juvenal Urbino está buenísimo. Con ese vestuario de época que le favorece tanto. Lo que encuentro peor es el majillaje al pasar los años de Giovanni Messiorgiorno en el papel de Fermina Gaffa. Parece la misma a los cuarenta que a los sedenta. También está muy bien la interpretación de Fernanda Montenegro como tránsito a Arisa. La fotografía es magnífica. Un momento cumbre de la película para mí es cuando sale el barco a vapor por el río Magdalena con la canción de Shakira. ¿Sabes que es amiga de Gabo y que fue persuadida para trabajar en la película por él mismo? También sé que el director Mike Newell intentó que Angelina Jolie y Antonio Banderas trabajaran en el reparto, pero ninguno aceptó por diferentes motivos. Silvia, creo que está muy bien todo lo que me estás contando, pero para entender la película no sólo técnicamente como tú lo estás describiendo, hay que leer el libro para sentir la profundidad de esta gran historia de amor. Esta historia es del siglo pasado, pero si analizas la situación y piensas en el momento actual, muchas personas mayores sin esperanza de volver a rehacer sus vidas por miedo o vergüenza, por la educación que hemos recibido, por el que dirán. Con esta historia descubrirán que no hay edad límite para amar o ser amado, a sentir que los años que les quedan pueden ser compartidos, que no es demasiado mayor si tienes esperanza, que da igual la edad que tengas para tener una nueva ilusión y compartir sentimientos, que hoy en día cada vez hay más personas de edad que se sienten y están solas, que puedan sentir de nuevo el amor, ¿no sería maravilloso? Ojalá pudiera transmitir todo esto por megáfono y crear esperanza donde sólo hay soledad. No, no había pensado nada de eso, ni tan siquiera se me había ocurrido. Bueno, me voy a casa, que es un poco tarde, nos llamamos, ¿vale? Se han despedido en la parada del autobús. Lucía no ha dicho nada, pero hoy su amiga la ha desconcertado. ¿Habían visto la misma película? Después de reflexionar un poco han llegado a la conclusión de que ella ha visto una historia de amor sin importarle los detalles de la realización. Silvia es más crítica. Y si no fuera por ella no se pararía a pensar si el majillaje está mal o si el actor lleva un reloj que no pertenece a la época. Por eso le gusta ir con ella al cine y respeta su opinión sobre los diferentes aspectos de ver la vida. Silvia está en casa recapacitando en las palabras de su amiga. Cuando vuelve a casa después de haber pasado una tarde con Lucía, siempre vuelve esperanzada. No sabe qué es, pero le encantan las tardes que pasa con ella. Hoy su amiga le ha hablado de las personas de edad de sentimientos. Sus palabras siempre le hacen reflexionar. Le hacen sentir situaciones aún por estrenar. Ella a sus 30 años aún no ha sentido ese amor del que habla su amiga. Esto la hace reflexionar. Está sola en el sofá de su casa. Y llega a la conclusión de que a ella también le gustaría sentirse amada como Fermina. Pero lo que tiene muy claro, eso sí, que lo disfrutaría cada día. No dejaría que el tiempo de amar se le envejeciera en la espera. Lucía ya se ha ido a la cama como siempre antes de dormir. Coge el libro que está leyendo en ese momento para relajarse y quedarse dormida. Hoy abre el libro en la página que lo dejó ayer. Pero no puede leer las letras. Sus pensamientos están en el florentino de su vida. Fin Historia de un ganador Luis tiene 32 años. Su forma de ver la vida es alegre y optimista. Trabaja de cajero en un restaurante de menú caseros al que cada día acude el personal de talleres, oficinas y empresas de alrededor. Las personas a primera vista sienten algo. Algunos pena. A otros les da reparo el mirarlo. La mayoría, sin embargo, sienten admiración por él. Estos son sentimientos muy contradictorios, pero nadie le pasa inadvertido a este joven. Lo más sorprendente de la situación es que a todos y a cada uno de los clientes, a los pocos minutos de entablar una pequeña conversación con él, quedan embriagados. Motivando en todos un efecto de gran admiración y respeto por la seriedad y paz que irradia. Luis nació en el seno de una familia donde el centro de todo era la práctica del ejercicio deportivo. Su padre, un hombre de carácter dinámico, vivía por y para el deporte. Había quedado finalista en las pruebas para las olimpiadas a los 20 años. Era un hombre alto, fuerte, de naturaleza muy activa. En aquel mismo año conoció a Miriam, la que en el futuro sería su esposa. Ella tenía la misma edad que él. Era la ganadora de la medalla de plata del equipo de patinaje de aquel año. El patinaje, el frío que desprendía al deshizarse sobre él, la música que oía, el ritmo de sus pasos, incluso cuando no la obviera, se convirtió en algo vital y necesario para su existencia. Disfrutaba de cada paso, de cada pirueta. Se casaron al poco tiempo. Eran jóvenes, pero tenían mucho en común. Su meta, su gran objetivo, era que sus hijos amaran el deporte y fueran deportistas de élite. Miriam no quedó embarazada hasta los cinco años después de la boda, fruto del que nació el que sería su único hijo, Luis. Luis ya destacaba en su más tierna infancia, en cualquier proyecto que sus padres le plantearan. Era un chico incansable. Creció rodeado de bicicletas, pelotas, raquetas de tenis, palos de hockey, monta a caballo, nadaba, para él todo lo relacionado con el deporte y la competitividad en sí. Era un reto. Siempre quería ser el vencedor. Sus padres quedaban impresionados en cada uno de los proyectos que iniciaba su hijo. Con solo diez años era un deportista como sus padres habían soñado. Luis sabía que ellos le animaban y disfrutaban con todo ese mundo, pero la realidad era que era él mismo, quien descubría cada día el placer de ser ganador, de sentirse fuerte, de ser único ante sus compañeros. Luis tenía veintitrés años cuando abrió los ojos en el hospital. —Hola, papá —dijo. Sonrió a su madre y comentó. —¡Vaya susto que me llevé cuando aquel coche se me echó encima! ¿Cuándo nos vamos de aquí? Miriam no pudo contener más el llanto y salió al pasillo. Luis miró a su padre y vio algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿De qué? No comprendía absolutamente nada. —¿Qué ocurre, papá? No es para tanto. Un poco de ejercicio. Dentro de un par de meses ya estoy nuevo. Su padre bajó la vista y fue entonces cuando Luis levantó la cabeza de la almohada. Quiso mover sus piernas, pero éstas ya no respondían. Volvió a mirar a su padre y entendió el mensaje de su mirada. Nunca más volvería a caminar. En ese mismo instante supo que ya nada iba a ser igual. Sintió cómo se quedaba sin habla. Una punzada de dolor le recorrió todo su sed. Pasado un tiempo de curas y rehabilitación en el que Luis puso todo su esfuerzo, respondió al tratamiento muy favorablemente, como pronóstico a su padre. Su padre salió del hospital en dos meses, pero en esta ocasión en una silla de ruedas. Los primeros días estaba desconcertado. No sabía qué clase de vida le esperaba. Un día su padre lo llevó a pasear. En la calle se cruzaron con otro joven que igual que él iba en otra silla. Se miraron el uno al otro. Luis percibió algo en el joven. —Para —dijo a su padre—, acércame a él. Cuando estuvo junto a él notó que el chico estaba con la mirada perdida. Se le veía muy abatido. Se notaba aún sin hablar que no tenía gana de vivir. —¿Qué te pasó? —le preguntó Luis. —Un accidente de moto —respondió el otro, queriendo eludir cualquier conversación. Luis llegó a casa, buscó información en el ordenador. Se alarmó de ver cuántos jóvenes se quedaron en la misma o parecida situación que él, en accidentes de circulación, y supo qué era lo que tenía que hacer. Él era un ganador. Y un accidente no podía con él. Él estaba acostumbrado a luchar por un objetivo, a sacar el máximo rendimiento, a esforzarse. Se puso al día en cuanto a temas de recuperación física y psíquica. Se informó de centros de rehabilitación donde la mayoría de personas se rehabilitan después de un accidente similar. Pero como él al principio no aceptan lo que les ha ocurrido, se sienten desorientados en un entorno que es totalmente desconocido hasta el momento para ellos. Luis acude regularmente como voluntario a ayudar, a dar ánimo, a todos los que no saben o no tienen el suficiente valor de saber seguir adelante, en lo que él piensa que tienen común con ellos, una nueva etapa de sus vidas. Luis no es el mismo desde aquel día. Ahora sabe del goce que se siente, cuando sus palabras sirven de consuelo, cuando ve una sonrisa en lugar de dos lágrimas, cuando cada mañana mira y saborea otro día. Él disfruta de cada momento, porque ha aprendido a amar la vida. Ahora sí se siente un ganador. Esa es hoy su gran meta. Eso es lo que descubren en Luis, y causa admiración a cada una de las personas que van al restaurante cada día. La felicidad que transmite desde su silla de ruedas. Fin. La siguiente estación. Cada día. La misma rutina. El eco de los pasos del primer conductor resuena en mis sólidas entrañas, hasta que el silbido agudo del último se desvanece en la lejanía y me lleva a descansar. Diariamente malhumorados, acelerados, estresados, despistados. Me tocáis inconscientes de que cada roce vuestro es un grato saludo, una acaricia, y para mí una agradable bienvenida. Vivo sin descanso. Todas vuestras historias, divertidas, románticas, otras, por el contrario, bastante injustas, tendría que estar inmunizado de esta cotidianidad, alegría, pasiones, secretos, hipocresía, maldad. Sin embargo, ninguna de ellas me dejan indiferente. Algunas me conmueven para compartir con vosotros. Os la voy a narrar. Estas son la razón por la que vale la pena ser lo que soy. Hoy Rosa ha recibido una noticia que esperaba ansiose hacia tiempo. Ha colgado el teléfono un tanto confundida. Le cuesta unos minutos en reaccionar. Siente una alegría difícil de expresar y al mismo tiempo no la puede contener. Ha cogido su abrigo verde y se ha dirigido rápidamente a la parada del metro que tiene delante de casa. Sumergida en sus pensamientos, se ha sentado en el único sitio que había libre. Cuando ha llegado a la siguiente estación, ha levantado la mirada. Ha visto entrar a un señor cansado, decaído. La tristeza inunda su rostro. Tristeza que emana de todo su ser, semejante a la que invadió a Rosa hace varios meses. Por ello no le pasa inadvertido y aunque piensa que es muy poco, con un gesto amable lo invita a sentarse. Francisco, desfallecido, accede con un gesto cortés de agradecimiento, pero sin apenas reparar en ella. La megafonía anuncia Próxima estación Hospital Clinic Rosa está impaciente. El metro no se para. El piloto verde no se enciende. Las puertas no se abren. Cuando, por fin, baja, se dirige muy decidida a la ya conocida salida. Francisco, desorientado, sale lentamente por el lado contrario, intentando retrasar al máximo la llegada a su destino. Los dos se dirigen al hospital clínico. Los hijos de ambos están allí. El de Rosa esperando. Hoy le han dado la noticia que hay un posible donante compatible. El de Francisco también. A la espera que se efectúe el trámite necesario para su donación de órganos. Han pasado dos semanas. El hijo de Rosa se recupera favorablemente en el hospital. Sentada en el metro, ojea una revista. En la siguiente estación sube Francisco, que se sienta junto a ella. Rosa cree haber visto antes esa cara en algún lugar. No se acuerda. Francisco piensa que ese abrigo verde le es familiar. No sabe. Los dos se miran. No entienden por qué. Sienten un instinto de agradecimiento mutuo difícil de expresar. No se conocen de nada. Y yo, callado, impotente, siento que voy a estallar por no poder delatar algo tan hermoso que uniría a estos dos pasajeros, pero que ellos nunca sabrán. Porque yo solo puedo ser testigo, cómplice y nada más. Solo soy un vagón. Fin. 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 Gracias.